La gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Wintveo. Wintveo, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 809-305-9514 TecnoCenter es tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal! 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 naturalidad, una cosa que, la cosa de esta iglesia era que supuestamente apareció ahí, ¿verdad? O sea, le hicieron... ¿Pero qué iglesia? La de Boyá, el municipio de Boyá que está entre Montesplata y San Arante de Boyá. Sí, pero explícate. Esa fue una iglesia que supuestamente apareció. Porque hay personas que no saben. Bueno, tú que conoces bien de la iglesia. No, no, pero explícate tú. No, 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 eso es lo que tiene la historia. Yo no conozco tantos detalles de ella, pero según lo que he conocido de tantos tiempos, he escuchado, es que esa iglesia apareció, la hicieron, los indios, que... etcétera. Alguien apareció en ese entonces, que la construyeron. Lo que decía es que apareció hecha, pero fue construida en ese entonces por personas de... de... los que existían en esos tiempos. Entonces, esa iglesia tenía una historia, tenía un misterio que bueno, la historia de la iglesia que apareció de Boyá, que todos conocen, tenía una estructura, estructura de esta India, ¿verdad? Sí. Me parece que fueron como esos personajes que la hicieron. Entonces, como se construía en la era de de la piedra, era que se construía y fue en piedra hecha. entonces, era como un ladrillo. Mira... Y tenía, 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 tenía su atractivo, ¿verdad? Como monumento histórico. ¿O tiene? No, ya no. ¿Ya no? No, 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 ya no. Porque la transformaron, la hicieron normal ya. La construcción se la cambiaron, su estructura. Hicieron una construcción ya que yo entendía y hablé ayer con unos colegas que andaba con ellos, amigos y colegas. Y les dije, mira, eso tiene que verlo, de hecho, irla remodelando pero en ese mismo orden. ¿Verdad? Con esa estructura, con esa estructura antigua. Aunque la ampliaran más pero con esa misma estructura para que tuviera el atractivo, que sea el atractivo de esa iglesia. Todos decían, todos decían, la iglesia de Boyá que apareció, del municipio de Boyá, que le pusieron porque está entre Monteplata y San Agrande de Boyá. En San Agrande de Boyá entiendo que le pusieron San Agrande de Boyá porque era una sabana grande. Como era de Boyá, el sector de Boyá, pues, le, le, la, que son distritos municipales ahora, Boyá. Entonces, eso tenía ese atractivo porque en esa época histórica que apareció, entonces, oye, esto es que iba a ir a ver ir a eso. Ya no, le hicieron normal, le hicieron una estructura normal de una iglesia. Ya no tiene ese atractivo. La gente se paraba ahí. Bueno, ahí celebran su fecha histórica, algunos acontecimientos que ellos celebran. ¿No entienden? En ese entonces de su fecha, reitero, su fecha histórica. Y, nada, la gente va como una iglesia normal, pero el atractivo que tenía se lo quitaron. Son cosas de la iglesia, no es que, o sea, estoy criticando y analizando que yo entendí y entiendo que debió de haberse dejado como era, como apareció. Verle, reitero, verle ido cambiando algunas cosas porque, claro, no estaba tan preparado. Quizás no tenía el espacio suficiente para los feligreses asistir, pero en ese mismo orden, qué bonito hubiese sido verla ampliado con esa estructura antigua, histórica, oye, que era lo que llamaba la atención. Pero bueno, esas son otras cosas. La iglesia es un poder fuerte y sabe más o menos lo que hace. Y el porqué, no he conocido la historia del porqué, preguntaré más adelante a los moradores de ese entorno de por ahí para que me expliquen por qué no, por qué la cambiaron, por qué está así. Muy bonita, limpiecita, con su letrero de M en Boyá, distrito municipal de Boyá. Y así como han ido mejorando los cabildos y los municipios, los ayuntamientos, los diferentes distritos municipales, de distrito y de municipio. Eso me llamó la atención. Hace un tiempito yo estaba viendo eso. En otra ocasión que crucé por ahí, también me llamó la atención eso. Y hoy quise resaltarlo. Así también quiero hacer una crítica a un sector también que se llama el cruce Doñé. Doñé o Toñé. Más abajo, en la misma carretera, más abajo de Boyá. Ahí hay un balneario, no recuerdo el nombre, un balneario. Pero ¿qué pasa? Atención a las autoridades municipales y gobierno y turismo. Ellos están cobrando a su manera por la entrada. Hay un río, el río Boyá. Para que llame el río ese también. Que todo Boyá por ahí, el río Boyá. Ese era un río público. Ellos hicieron una estructura y una construcción y por ahí se cruzan para moverse para el mismo río para otro lugar que hay por ahí. Ellos están cobrando 150 pesos por usted cruzar por ahí. Una cosa ilegal. ¿Cómo así? Óyeme bien, hay un río, el río Boyá. Tienen una entrada que siempre ha tenido. Era un camino, la fueron acondicionando más porque por ahí cruzan hasta vehículos. ¿Pero quién? Los dueños. El dueño, la persona que tiene ese balneario ahí. Yo no sé cómo se llama el dueño. A mí me pasearon por ahí ayer. Había un compartir con unos amigos y me llamaron. Vamos a entrar aquí. Pero cuando iba entrando nos paró una joven que están ahí con unos tickets. Por cierto, miren los tickets aquí. Los traje para que no vayan a creer que le estoy mintiendo. No me los quise quitar para que vean, para mostrarles. Déjame ver que se aprieta. No me vayas que le ponen los tickets los distintivos que le ponen a uno. Déjame ver si no se despegue más. Pero sube la mano. No, no. Ya lo que hay que despegarlo ya, ¿verdad? Sí, pero sube la mano porque te la va a arrancar. No, no importa. Yo lo voy a despegar. Ya yo lo voy a despegar porque ya eso no funciona. No es duro porque eso es como que hay que cortarlo con una tijera. Sí, con una tijera que hay que cortarlo. Espérate, déjame ver que está como un papel. Ustedes saben los distintivos que le ponen a uno. Se aprieta. No, yo lo voy a hacer, hombre, no es un problema. Estamos a tiempo todavía. Eso no se ve. Miren, aquí no tengo el distintivo todavía. Se ve bien, ocho. Sí, el distintivo está ahí. Déjame ponerse de corto. Mire, espérate. Ponlo ahí, ahí, mírenmelo ahí. Mírenlo ahí el distintivo. Este es un pedazo que se le quitó. Mírenlo ahí. El distintivo lo tengo todavía para que no crean que le estoy mintiendo, que vean que es cierto. Me lo pusieron y yo dije ah, bien, déjame dejármelo para que vean. Usted va a ese río, es un río público, es río Boyá, que lo conocen en gran parte de la mayoría del pueblo. Eso tiene una entrada que los moradores de por ahí conocen y muchas personas que no son de por ahí. Oh, pues ellos están cobrados ni que 50 pesos. Supuestamente me dicen unas personas de ahí que les pregunté. Digo, pero ellos ¿por qué? Porque esto es de entrada libre. Me dicen, sí, ellos ahora como tienen un negocio ahí, como un balneario para negocio, pues, óyeme, le cobraban 50. Habían personas quejándose. Yo no conocía tanto como fue por segunda vez que fui ahí porque me tocó una vez un señor que fui a buscar un cerdito que quería, amigo, que entró por ahí. Y esto, no, es un balneario que están preparando ahí una cuestión de un sitio que viene la gente y se recrea. No tenía nada. Él lo fue preparando ahora. Y óigase bien, ya aquí está cobrando la gente tan así, una entrada libre para entrar a un río libre, un río público. Y para usted pasar por ahí, ya no más porque pasa por ahí, no porque entra en lugares. ¿Cómo así? ¿Por qué pasa? O pero claro, es una entrada pública que se cruzaba por ahí porque es un camino. No, no, no. Oiga, escúchame a mí, que tú sabes que yo digo las cosas como son. Y no grabaste, ¿cómo grabaste? No pude grabar aquí, si dicen las cosas como son porque no conocía al salir. Pero muchas personas conocen el sitio. Está bien. Tú te puedes quedar ahí. Porque mucha gente estaba en el río, llevaron su caldero, llevaron su comida. Oye, me estaban en el río prendiendo la leña, el fogón, la ojera que prenden, con palo, con... De ahí mismo, de los árboles que hay ahí, cómo se hace en los cocinados, ¿verdad? En los ríos. Sí. Entonces así mismo... ¿Y de quién es esa tierra? ¿De quién es esa tierra? Yo voy a preguntar el nombre, voy a llamar a un colega, a uno de nosotros corresponsales, a una grande desbollada, a Miguel Torres, que ahora está en sintonía. ¿Por qué? ¿De quién es esa tierra? Para que nos diga. Porque no puede ser, entonces el Ministerio del Medio Ambiente tienen que intervenir en eso. Atención, yo le estoy haciendo el llamado al Ministerio del Medio Ambiente, voy a comunicarme ahorita con Daniel Torres para que me diga el nombre de la persona. Me parece que es el mismo nombre que le pusieron, Doñé o Toñé, algo así. Porque es un vivo, es un vivo, pero ¿cómo se deja? Ese hombre fue hasta alcalde, me dicen, de ahí, de esa comunidad. Sí, de esa comunidad. El que está... El negocio, haciendo, cogiendo el espacio ahí, que lo ha ocupado él, ese espacio, ese terreno, y ha cogido la entrada. Ahora, si usted me dice que en las instalaciones de él, no, no, yo te estoy cobrando por si tú vas para mis instalaciones. Porque puede ser que el comprar ese terreno, porque eso es de ellos, de esa tierra por ahí es de ellos, pero el espacio es libre. Claro. Es una carretera, una entrada, normal. Claro. Y ahí usted baja al río y sube. Después del río sube, que hay otra poblada, me dicen, por ahí. Y... No, no puede ser. Oye, sí hay muchísimos más, pero no me gustó porque, oye, pero usted es libre, 50 pesos está bien, porque un día usted quizá coge, se sube, ocupa. No, 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 si hay un sector, no puede estar cobrando por un sector porque está poniendo un peaje. Bueno, yo creo que... Si hay un sector adentro, no puede, no puede cobrar. Ahora... Espero que no sea lo que cruce normal por ahí para pasar por allá. Ahora, 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 si es una zona que tú vas para el río, ¿verdad? Y ese terreno es tuyo, es diferente. Está bien, lo que te digo, que si van a ocupar las instalaciones de su área, pues es un terreno que ellos lo compran, es un terreno privado, lo compraron, pero tiene la calle por el medio, por el centro, ¿verdad? Eso, eso hay que investigarlo. Sí, sí, está cobrando el ahí, oye. Hay que investigarlo. Os reitero, quizá lo que van a cruzar por ahí, pero no se lo tiene cerrado, ¿verdad? Porque él tiene un brazo puesto, ya le puso, le puso un brazo, eso que puede, ¿verdad? Entonces el terreno debe ser él. Mira. Pero en la entrada, ¿qué pasa por ahí? Entonces, ahí hay problemas, si hay un... Él bloqueó, entonces, y cobra para que tú pase por ahí. Si hay un barrio, ¿verdad? Ahí atrás. Campesinos, por allá, y hay propiedades, demás. Si hay un barrio ahí, entonces, no pueden cobrar. Mira, cambiando de tema. Y la calle, para concluir con el tema, esa calle, inclusive, están malísimas, muy mal estado. Muchos logos tienen, porque no la arregla, pero sí se empeña en cobrar. Entonces, el turismo, ¿qué tiene que ver con eso? Porque hay un balneario ahí. ¿Y quién es el alcalde de ahí? De Boya. Ajá. Tendríamos que buscar a ver quién es el alcalde. Porque, entonces, eso de complicidad con la alcaldía. Sí. Él fue alcalde, él fue alcalde. Sí, sí, pero no importa, hay complicidad. Sí, entonces están en eso. Mira. Así también tenemos un caso, brevemente, que te lo voy a, lo vamos a tratar, de una persona, un muchacho, él se llama, Cacón, le dicen, Cacón 32, fue un muchacho de Sabana Grande de Boya, que tuvo una relación con una joven, de allá mismo. Y los familiares, él la encontró siendo infiel, un día antes de casarse, de irse para montarse, juntarse ya, para parearse, juntarse para mudarse en su casa. Y le hicieron un, y eso está en las redes sociales, Cacón 32, algo así que dice, Cacón, con K de kilómetro, Cacón 32, ustedes lo pueden buscar. En ese caso me dicen que eso no hace mucho, porque él le hicieron, le pusieron seis meses de medida de cohesión, abusaron de él, la policía de Monteplata, que hay un desorden, atención, el general, Santana Morillo, voy a pasar por allá, por Villamella, ahí hay un desorden, esa cárcel de Monteplata, que me manifestaron, esa persona, me conocieron, persona que fui allí. Santana Morillo, Santana Morillo es encargado de... Él es director ahí, de la comandante de ahí, de la comandancia de vivienda, de la dirección de vivienda, perdón, de Villamella. ¿Y eso pertenece a... Todos esos pueblos por ahí, sí, todos esos pueblos de por ahí, Monteplata, Salvarán de Boya, todos esos sitios por ahí tienen que ver. Ah, sí, esa región por ahí tiene que ver, todo ese entorno por ahí. Entonces, atención, Santana Morillo, tú eres una persona recta completamente, así como yo, como el colega aquí, Miguel Tito Burro, que se conoce en la policía, oye, por tu forma, tu formación, una persona formada, óyeme, pero se te está yendo eso, yo sé que quizás, como está tan lejos, tantas distancias, se te está yendo. Hay un desorden grande, y jefe de la policía, atención, hay un desorden grande ahí en Monteplata, esos policías están haciendo lo que les da la gana con los, con los ciudadanos, y ese caso de ese muchacho de Cacón, que es un muchacho abartista urbano, que está comenzando, le han puesto difícil la vida, le han quitado hasta sus motores, le han quitado unos familiares que hay, entre ellos hay un alto militar, que voy a investigar cuál es, un momento, por favor, y ya ustedes saben, y este muchacho está pasando, ya hace un año y pico que tiene medidas de coerción, o sea, visita periódica, por parte de la fiscalía, vamos a ver quién es, sí, ahora, un momentito que está en línea, es parte de la fiscalía, y eso es una violación a los derechos humanos, de ese ciudadano, que vamos a atender a eso, porque llamó de nuevo, porque todavía se siguen poniendo difícil, son seis meses que le pusieron, y hace un año, vamos a trabajar con esos, para resolver ese problema, y acabar con esa vagamundería, y ese nudo que tienen todavía muchas autoridades, en muchos pueblos, adelante, que está en línea. Sí, buenos días, Darío Montaño de René Sánchez para allá. Adelante, Darío. solamente en, ya temprano, mi amor, Darío, ya temprano. Pero, a sugerirle a ustedes, especialmente, a Ocho de Santana, que se dirija, al pueblo de Goyá, para, para que puedan de cerca, investigar, qué es lo que está sucediendo, con respecto, al peaje, del cual, Ocho de Santana, ya ha referido, que se comunique, especialmente, con los moradores de ahí, con los vecinos, y para ver, qué es lo que está pasando, con el río, y del peaje que se abre, también, con la entrada pública, la entrada pública, de la iglesia, porque hablan de una aparición, de la iglesia, como algo misterioso, lo mejor sería, que se investigue, cómo, o quiénes, edificaron, precisamente, esa iglesia, esa es la sugerencia, solamente, por ahora, si ya vamos a estar, entonces, ya vamos a estar, muy bien, gracias Darío, por estar atento, con nosotros, como siempre, hay que hacer, hay que hacer, un viajecito allá, para que la gente hable, lo que pasa, es que fue muy poco tiempo, pasé un comunidad TV, óyeme bien, pero fue muy poco tiempo, no pude investigar, pero sí me topé, con esa situación, y dos personas, o tres, que se me acercaron, se quejaron de eso, cobraban 50 pesos, oye, un camino libre, libre, él le puso un brazo, porque hay gente, en esos pueblos, que se hacen dueños, del terreno, porque tienen su tierra ahí, y quitan una entrada, libre que hay, y la cierran, porque va a pasar, por el frente, de sus instalaciones, de su negocio, de su tierra, eso no es así, eso no es así, porque ahí vive persona, antes de llegar al lugar, vive mucha persona, y personas se mueven, pues yo vi personas cruzando, en motores, en caballos, en diferentes, y no pagan, yo entiendo que le cobran, o si esos que viven ahí, no sé si le cobrarán, no fueron esos los que se querellaron, fueron otros, de los que estaban, parece que visitaban el río, bueno, bueno, Ocho, pero lo vamos a hacer, si mira, hay muchas informaciones, muchas informaciones, yo creo que ya tenemos que irnos a la pausa, lo viste la primera parte, y más, un poquito más, vámonos a la pausa comercial, entonces, y enseguida volvemos, con Revista Oriental, viniste hoy hablando, de Sabana Grande, de Boyá, por cierto, ¿tú has ido ahí? por cierto, no, no he ido, pero, te voy a hacer una pregunta en el aire, y tú me la contestas en la pausa, ok, ¿eh? ¿qué me trajiste? Interrumpimos la programación, para dar esta primicia, Win Telecom, acaba de anunciar, Win TV o Televisión Online, la gente está viendo Televisión, donde quiera, Win TV o Televisión en línea, donde quiera que estés, suscríbete en win TV o punto com punto do, y disfrútalo gratis, yo te amo, te amo, y disfrútalo gratis, ¡Gracias! Si necesitas comprar o reparar celulares, tables, laptops o PC, Tecnocenter es tu mejor opción. Ubicada en la carretera de Mendoza número 134, casi al frente del destacamento de Villafaro, con el teléfono 809-305-9514, Tecnocenter es tu mejor opción. Tecnocenter es tu mejor opción. Canal 115, nuevo dial, si nos van a dejar ahí espero que nos dejen, que nos hicieron un cambio en el día de ayer. No, pero hay que anunciarnos si fue un cambio que hicieron de la institución. De la institución, miren, el fin de semana fueron las esequias del caballo Johnny Ventura, cuánto amor, cuánto cariño reflejado por el pueblo hacia Johnny Ventura. Este, se descubrieron algunas cosas como las ayudas que daba Johnny, Johnny ayudó a mucha gente. Mucha gente, no, no, de su dinero, de su dinero, de su pecunio, de lo que él ganaba, ayudó a muchos universitarios, muchas personas a pagar la casa. Muchas personas con medicamentos y tanto así que la esposa, doña Fifa y Handy van a hacer una fundación con el nombre de Johnny Ventura para seguir ayudando a gente. Ellos no sabían qué hacía el artista con su dinero y lo invirtió en lo mejor que hay, en las ayudas sociales. Pero debió de hacérselo llegar a su familia que conocieran. Y sobre todo, sobre todo, cumplió una palabra de la vida o de Dios, que tu mano izquierda no sepa lo que haga tu derecha, porque sus familiares no sabían lo que hacían con el dinero. Y se vinieron a enterrar en su velatorio cuando las personas fueron a decirse. Sí, pero tú como conocedor de esa palabra, yo creo que no estuvo bien, porque son cosas sociales que tú estás haciendo. Ahora, si es que tú le estás haciendo un regalo que tú sacas de tu bolsillo, mira, fue la de una ayuda a un necesitado. Esa es una ayuda de tu bolsillo. Sí, pero cuando se trata de una ayuda de esa magnitud, hay que hacerla pública. No, no, es que no es política, doña. No, 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 es que no es política. A veces, a veces. Pero fíjate que la familia no sabía, ya tenía choque con su conseñora. A lo mejor, a lo mejor tenía choque. Como uno de los hijos, porque dice, pero papi, tú estás consiguiendo, tú produces y hay cosas que se te van. Hay veces que no vemos esa producción, ese pago. Pero que tú produces, ¿qué pasa? Bueno, pero siempre hay que guardar. Es decir, tú no tienes que normalmente, cuando tú ayunes, cuando tú ayunes, tú no debes de revelarlo. ¿Me entiendes? Tú no debes de revelarlo. No, está bien, Ocho. Eso está bien ahí. Bueno, miren, eso es parte de Johnny Ventura. Yo quiero cerrar ese tema de Johnny, porque hay muchas informaciones. Sí, pero no sé contigo, con respecto a eso, a las palabras de que la mano está de la izquierda, la derecha no lo sepa. Lo que pasa es que muchas veces salen a hacer campaña política con una cosita que tú das, y no debe de ser así. Mira. Pero tú das, y tú no estás haciendo campaña política. No, no, yo no doy, yo no doy, yo gestiono. Bueno, pero aporta. Yo gestiono, yo trato de gestionar algunas cosas, y la hago pública, la hago pública, y me gusta, cuando voy a gestionar, involucrar a todo el mundo. No es para que lo sepa, sino... Para que se aclare. Para que se aclare, y otra cosa es, aparte que es para que se aclare, aparte de eso, es para que... Que sepa que realmente tú entregas lo que tú gestionas. No, 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 para que aprendan a gestionar. Ah, bueno. Para que aprendan a gestionar. Ese formato, ese formato. En la próxima semana vamos a tener otra reunión con los líderes comunitarios. Otra reunión, y vamos a llevar algunas autoridades que son esenciales, ¿eh? Para la... para las cosas que necesitan parte de esta comunidad de aquí en Villafalda. Tuvieron unos dirigentes comunitarios que salieron, y un grupo de personas, me parece que la Junta de Besitos, que pertenecen también al liderazgo comunitario de esta parte, que hace unas dos semanas fueron a protestar al ayuntamiento, el cual cubrimos, este pacho cubrió esa actividad, ese evento. Y me dicen que los directivos, de que se le han vendido a Manuel. Atención, el país. No, se le han vendido, no, oye. Es lo que me dicen, ¿eh? Del grupo que fue a cubrir allá, me llamaron ayer, alguien, y me dijo, oye, pero esas personas que están, que fueron a protestar ahí, yo vi uno de ellos que estaban junto con Manuel. Mira, se le han vendido, no. Voy a ver qué parte es, porque no me dijeron dónde era, me dijeron que estaban junto con él. Y aquí mismo, en la parte oriental, se juntaron. Pero, como andaba rápido ayer, que iba a salir yo en un vehículo, y me dijeron, vamos a ver dónde fue que pasó, porque hay que ver eso, porque hay que atacarlo, porque no es posible que si usted está en contra, protestando por una causa, delicada como esta, porque era por la falta de servicio del ayuntamiento, que, por cierto, la basura está por donde quiera, señores. Por donde quiera. El municipio apareció fletado de basura. Y tiene como dos o tres días, del sábado estoy viendo mucha basura. En la entrada de ahí, del almirante, la calle principal, y por aquí, en vivienda, y en otros sectores más, de los tenitarios y compañías, lleno de basura, que no sé qué han puesto de que un tal Manuel Tavera, que fue candidato a senador, o salió el senador. El senador. Óigame bien. Mira, hablando de basura, pocha, hablando de basura. No quería que se me quedara eso, eh. Sí, pero yo voy para allá ahora mismo. Mira, hablando de basura. Tú caminaste por el municipio. No, 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 no. Voy a presentar, voy a presentar las imágenes de aquí, de frente del canal. Cuando hay una señora, que tira, se desmonta de su vehículo. ¿Cómo? ¿Captaste eso? Tira la basura, y agarra su vehículo, y se va. Mire, vamos a ver las imágenes. Miren, miren, mirenla ahí. Mirenla ahí. Esta señora, se desmonta su vehículo. Al depósito, al depósito de basura. Tira la basura, miren otro, otra cosa de basura que está ahí. Ella agarra, y se va. Y deja la basura ahí. Entonces, yo quiero, yo quiero, yo quiero que creemos conciencia. Yo te voy a hablar sobre eso. A veces, a veces, le tiramos muchos problemas a la alcaldía. Pero, está bien, yo siempre he dicho que a Manuel lo que le hace falta es comunicación. Y muchas personas, hasta mi esposa me ha dicho, concholes, pero cualquiera cree que tú quieres entrar a dirigir la comunicación del ayuntamiento. No, yo no quiero dirigir la comunicación del ayuntamiento. Es comunicación, comunicación estratégica. ¿Cuál es la comunicación estratégica? La comunicación estratégica es la que tú llegas a la población y tú le dices, no tire la basura porque los camiones van a pasar tal día y tal día. Hace falta comunicación interna. Porque a veces tú llamas al ayuntamiento por una información que te dio un director y los encargados del departamento no lo saben. Pero, falta una comunicación también, una comunicación sencilla. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento de Santo Domingo Este para recoger la basura? No es lo que está haciendo el Plan Limpia, que es otra cosa. El Plan Limpia también necesita comunicación que no la tiene. La comunicación que se está haciendo es la comunicación del ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no está haciendo una comunicación para el ayuntamiento, sino para el Plan Limpia. Tenemos una llamada, Ocha. Adelante, Federico Montán, de Puerto Plata, Altamira. Buenos días, buenos días. Habla con fuerza, Federico, que no se escucha bien. Habla con fuerza. Vamos a subirlo aquí, vamos a ver si es aquí o dónde es. No, está subido. Sienten, esos líderes, esos periodistas. Está todo bien, todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque está en el aire, ¿no? Está en el aire. Ok, ok, desde aquí, de Puerto Plata, Altamira, Puerto Plata. Pero está rojito, sube la voz. Todo se mantiene normal, desde Puerto Plata, Altamira. Tuvimos, hemos recorrido por Puerto Plata, ayer, por la ciudad de Puerto Plata, donde, me está escuchando, me está escuchando. Sí, dale, dale, dale. Sí, dale, dale. Sí, que estuvimos recogiendo por la... La ciudad del Atlántico. Puerto Plata. Por la ciudad del Atlántico, Puerto Plata. Hicimos un recorrido ayer, donde la gente se movió, eh, racialmente, tranquila, todo tranquilo. hasta el momento, se mantiene todo normal, eh, una gran cantidad de, de personas, en esa pescadería de Maimón, que yo le dije, vacacionando, la playa, va a rotar de personas, pero, todo se mantiene normal. La población ya soltó lo que es el toque de queda, ¿verdad? Ya entiende que está libre, se siente libre, está ya, se está sintiendo el calor, en la población, los negocios, la persona, eh, apareciendo, divirtiéndose, ¿verdad? Con normalidad. la gente, sí, la persona tenía como un deseo, un deseo de, de, de salir, de caminar, de bañarse, de gozar, ¿verdad? Sí, sí, es normal, ¿entiende? Yo entiendo a la persona, ¿entiende? Nada más no llorar, esa, ¿entiende? Esta, esta pandemia, todo el mundo la va llorando, ¿entiende? El gusto que las personas salgan a divertirse, con mucha alegría, que no se siente, pero, lo hacen, de una manera muy tranquila, ¿no? Moderada, sí, con respecto. Poco atidente de tránsito, y, todo, todo bien, y, por otro lado, lamentando también, la, la pérdida, del, del caballo mayor, de una y ventura, muy lamentable, todo el mundo, muy apenado, pero, ¿alegre? Sí, sí, exactamente, recordándolo, apenado a la vez, pero también alegre, con alegría, porque, el caballo, el caballo mayor, fue alegría, para el país, ¿entiendes? Hay que desconocerlo, ¿entiendes? Una pena con alegría, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, exactamente, este, este, este lo merece, bueno, pues, me seguimos escuchando, y pasen felices, todo el día, gracias, Federico Montán, desde Altamira, Puerto Plata, una de nuestra gente, nuestro corresponsal, Federico Montán, seguimos en sintonía, contigo, y tú con nosotros, Federico, mira, Ocha, terminando el tema, de la alcaldía, sí, al ayuntamiento, creo yo, que hay que ayudarlo, porque esta acción, esta acción de esta señora, oye, si no escuchas, esta acción de esta señora, ahora, ah, porque no hay empleado, no hay empleado, no hay empleado, esta acción de esta señora, de esta señora, es decir, deja mucho que decir, es decir, tirándole la basura al frente de la casa del otro, está bien, pero por qué tú eres que eso sucede, vamos a ver, tú que eres un conocedor de esa materia, por la comunicación, Ocha, por la comunicación, y porque los camiones, los camiones pasan, es decir, los camiones por aquí, por aquí, por aquí pasan, ¿y por dónde ella vive? yo no sé dónde ella vive, yo lo que sé es que ella vino, y tiró la basura frente en el parque, en el parque Juan Pablo Duarte de Villafaro, y eso es una clara violación, pero no estaba limpiecito, tú puedes asegurar que eso ahí no estaba limpiecito, no, porque lo viven tirando a cada rato, es educación, pero ahí entro, ahí entro, tú tienes razón, es la parte educativa que hace falta a la población, entonces, hay un detalle, hay un detallito que se le está acapando, a la gente del ayuntamiento, ¿cuál es el detalle? Oh, la comunicación, la interacción con los diferentes sectores, exactamente, no pueden trabajar solos, están trabajando solos, y no deben de hacerle así, mientras sigan trabajando solos, es decir, cuando te digo solo es, que no están incluyendo, no hay una, no hay un proyecto, no hay un proyecto, de educar a la gente, una estrategia, de decir, bueno, vamos a educarlo de esta manera, lo mismo que te decía, con la comunicación estratégica, no lo hay, es que Manuel Basura, sigue no haciendo caso, mira, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, tratar de ayudarlo, ¿por qué? porque si ayudamos a Manuel, ayudamos al municipio, y si ayudamos al municipio, pues no hay tanta basura, y si no hay tanta basura, no hay tantas enfermedades, ahora mismo, la basura en Santo Domingo, esta, se está convirtiendo en una pandemia, se fue la pandemia anunciada, pero está esa, que está creando, esta sinvergüenza, este inoperante, de esta mojiganga de cítico, que tenemos ahí, pero óyeme bien, óyeme bien, ¿cómo tú crees que se puede lograr, mejorar esto? ¿Cuál es el papel del líder comunitario, del dirigente comunitario, del presidente de juntas de vecinos? ¿Cuál es? Trabajar con las autoridades locales, ¿no es? Sí, claro. Para buscarle solución a los problemas, pero cuando las autoridades locales, no escuchan, a esa parte, que son esos dirigentes, oye, dirigentes que dirigen gente, bueno, juntas de vecinos, los vecinos unidos juntos, que son los que lo dirigen los dirigentes, entonces, tú no quieres hacer el trabajo. Yo no tengo las imágenes. Atención, presidente de la república, no quiere hacer el trabajo, está negado. No tengo la... Porque cuando uno denuncia esta situación, cuando uno denuncia esta situación, estos males, de esta parte, de responsabilidad, de un síndico, de unas autoridades municipales, es porque hay problemas graves, es porque no está atendiendo, es porque no está buscando, el encuentro, la coordinación, para ayudar, a resolver los problemas, con los diferentes sectores, líderes comunitarios, reitero, junta de vecinos, y demás. No tengo las imágenes, pero Manuel estuvo el sábado, en el parque de Villafaro. ¿Dónde, dónde? En el parque de Juan Pablo Duarte de Villafaro. ¿Y dónde fue esa imagen que tú presentaste? Aquí mismo, en el parque de Juan Pablo Duarte de Villafaro. ¿Y a qué vino? ¿A qué vino? La pregunta mía. Vino a remozar un poco el parque, a pintarlo, a pintarlo, y a tratar de remozar los juegos. ¿Y ese problema? Creo que van a poner luces. Bueno, ese problema persiste. Ese problema persiste, de ahí de la basura. Yo te doy la información. ¿Ese es tan necesario? ¿Cómo ponerle la luz y remozarlo? Te doy la información, porque tengo otra información más. Dale, dale. En los próximos días, o no sé si en un mes, yo no tengo la información de cuándo será, va a estar Luis Abinadel por esta zona. Ay, bueno. Atención. Dando un picazo. Y no es un cuadro. Dando un picazo. Bueno, pues vamos a estar, vamos a hacer todo lo posible por estar ahí, para plantearle esta situación. Y pedirle. Cuando tenga la información, de qué tipo de picazo que va a dar, concreto, pues tengo una, en esta semana tengo unas reuniones, para saber la información real. Vamos a decirlo por aquí. Y esperemos que te inviten, que inviten, que te tomen en cuenta, porque hay otra cosa, que sea otra parte de la coordinación, donde ve el presidente de la república, que se quiere reunir con los diferentes sectores, líderes comunitarios, eh, y sectores populares, de la sociedad. Se está escondiendo también, lo que, lo que se encarga de la agenda. Tienen que hacer contacto, para el sector que el baje. No que vaya un grupo de políticos, que quieran ver al presidente. No, 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 como lo hicieron en otro sitio. Ahí en Villameya, que sucedió, que era para reunirse con la junta de vecinos, líderes comunitarios, y dirigentes. Y lo que fueron, una cantidad, de, de dirigentes del partido, claro, pueden ir, porque uno está deseando sobre el presidente, para plantearle la situación, de las tensiones que no hay, con el compañero, con los diferentes compañeros, porque no le pueden llegar. Entonces aprovechan la ocasión. Pero señores, vamos a darle la oportunidad, vamos a darle la oportunidad, al sector donde él va, con esa dirigencia, con ese liderazgo, de los representantes, de los diferentes sectores, que es muy importante, hablando, para resolver, para contribuir, y fortalecer, la posibilidad, de resolver los problemas, de la comunidad, porque mire, cualquier problema, que tiene aquí el dirigente, este gran dirigente, colega, amigo y hermano, Tito Burgo, líder comunitario, sería bueno, que le plantee la situación, y otros más, esa dirigencia, ese equipo, que él forma parte, para que él conozca, verdaderamente, que hay que hacer, porque mire, ese problema, yo si estoy cerca, yo no pude ir, porque no fue, me informaron, él estuvo en Boca Chica, ahí en el Club Náutico, cuando, el viernes, el viernes, no el sábado, perdón, el viernes no, fue el sábado, yo voy a entrar con otro tema, pero ya, te voy a entrar ahora mismo, te voy a soltar el micrófono, óyeme bien, el sábado, pero no fue él, fue la señora que lo acompaña, el sábado, sí, doña Florinda, yo le digo, porque me parece, pero que, ah, la vicepresidenta, la vicepresidenta, porque no hace nada, yo no la veo que hace nada, la mano que le guste, está presentándose en los fechos, pero no le serve nada, ella fue quien fue, por eso no fui, porque si hubiese estado el compañero Luis Aminader, que me invitaron, parte de las autoridades que estaban ahí, yo hubiese ido, para plantearle ciertas cosas, tanto de los empleos, de la falta de atenciones, como, la parte de este sinvergüenza de aquí, de este irresponsable, de Manuel Basura, que le iba a plantear, el presidente estaba en Asua, el presidente estaba en Asua, este fin de semana, y ahí, se reunió con líderes comunitarios, se reunió con figuras, en Asua, hizo un, 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 con líderes comunitarios, gabinete de gobierno, si, si, ahí se reunió con, inclusive, ahí vi en la foto, al doctor Hipólito Cabral, que tiene su clínica aquí, en Santo Domingo Este, ese es dirigente comunitario, muy buena, si, ese es un dirigente allá comunitario, allá, si, en Asua, que ha aportado mucho, un empresario, pero que aporta mucho a Asua, inclusive su mamá, es la vicealcaldesa, de, de, Guayabal de Asua, si no me equivoco, si no me equivoco, es Guayabal, y es una persona, que aporta mucho, y que busca, desde Santo Domingo, llevar cosas, para Guayabal de Asua, y para otras, para otros municipios, hay que felicitar a esa señora, por ese gran trabajo, esa gran labor, eh, bueno, no la conozco, pero, nada más por lo que me dice, que hace, hay que felicitar, que Asua, allá, en Sabanayegua, el presidente inauguró, el proyecto agrícola, restablecido por, por este gobierno, proyecto agrícola, que estaba detenido, también inaugura, la primera comunidad, sostenible, solar, en República Dominicana, en Asua, eso fueron, parte de las cosas, hizo el consejo, de gobierno en Asua, y, anunció, muchas obras, pero, una de las obras, principales, ¿sabe cuál fue? una extensión de las obras, ay, muy bueno, en Asua, y otra de Inespre, Inespre estuvo allá, y habló con los, con los agrícolas, también, el, 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 Jimber, Jimber, creo, el Invercru, estuvo allá, también, si, estuvo allá, habló, habló, inclusive, se comieron hasta un cerdito, hasta un cerdito, se comieron ahí, pero fue el Porto, que lo llevó al torse, porque el Polito que dice, que el problema que hay, de la peste esta, de los cerdos, que por ahí hay una imagen, que se están muriendo, hay que aclarar eso, muy bien, que sigan comiendo cerdos, que eso no es así, que eso es tan bueno, hay una dicotomía ahí, verdad, porque eso, claro, no, si lo dice Hipólito, Hipólito es uno de los mejores agrónomos del país, claro, entonces, si lo dice Hipólito, y vemos al presidente comiendo cerdos, no, entonces, entonces, habría que ver, que es lo que está pasando realmente, eso es un cerdos vacunados, un cerdos vacunados, bueno, el gobierno ha dicho tanto, que es otra noticia también, que va en consonancia, con lo que estamos hablando, que ha dicho, que va a cubrir, va a cubrir, todos los cerdos, que se han sacrificado, va a pagar los cerdos sacrificados, pero hay una imagen, que me envió un colega, entonces, yo no sé si es cierto, si tú la has visto, si tú la tienes, una imagen, donde se ve, que es una finca de cerdo, si, yo he visto la imagen, no he querido pasarla, tú sabes por qué, porque yo no he confirmado, porque yo no he confirmado, a mí no me gusta pasar imágenes, que no he confirmado, así son las cosas aquí, a mí no me gusta pasar imágenes, que no he confirmado, yo soy así también, por eso yo no le doy crédito, porque ahí no especifica nada, ustedes saben que las cosas, comienzan a correr rápido aquí, y comienzan a la gente a pasar, aquí no, aquí no, en revista oriental no, miren, imágenes confirmadas, son las que se pasan, por eso, esa que tú presentaste ahí, de la señora, sí, claro, imágenes, imágenes que son de aquí, lo grabé yo, entrando al canal, otra cosa, cuando volvamos de la pausa comercial, que nos vamos ahora, vamos a poner, el piste, tú no fuiste al piste, tú no sabes verdad, que tú no estabas aquí, tú estabas en otro piste, en el palacio, ahí tenemos un video, un video, ¿y cuál es el palacio? El palacio nacional, vamos a ver también, un video, de, la nueva provincia, que se quiere crear, vamos a hablar de eso, un video, de la nueva provincia, que se quiere crear, Ramón Matías Mellas, y vamos también a hablar, por qué, en el Cibao, no hay luz, declaraciones, de representantes del norte, por qué no hay luz, y si es para empeorar, o si es una mejoría, para, Bonao, Cotuí, La Vega, Santiago, y todas las zonas, todas las líneas nordestes, vámonos a una pausa, y enseguida volvemos, en revista oriental, ¿qué tú crees, Ochar? Bien. Ochar, pero tú no me has dicho, que me trajiste todavía, pero nada, está bien. Interrumpimos la programación, para dar esta primicia, Wintelecom, acaba de anunciar, Wintveo, televisión online, la gente está viendo televisión, donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo, por internet, donde quiera que esté, con Wintveo. Wintveo, televisión en línea, donde quiera que estés. Suscríbete en wintveo.com.do, y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 señores, seguimos, seguimos en Revista Oriental, seguimos en Revista Oriental, ocha, y amigos televidentes, ocha, tú no fuiste al picnic, el picnic del palacio, miren, vamos a ver las imágenes del picnic del palacio, ¿quiénes fueron? ¿quiénes fueron? No, el picnic del palacio, fue algo sencillo, entregaron para 80 personas, y las invitaciones fueron, fueron 5 mil solicitudes, las más agregaron 80, y ese picnic, ese picnic, es como un atractivo, a los niños, ¿de quién? A los niños, a todo el mundo, para que entren al jardín del palacio, no, a todo el mundo, no, la población entera, buenas, tenemos una llamada, saludos, adelante, buenos días, buenos días, y Belice, y Belice, de Washington High, en sintonía con el programa, ¡epa! Y nos felices, ¿qué es lo que hay? Adelante, y Belice, aquí estamos lamentando mucho, lamentando mucho, la muerte de, nuestro orgullo dominicano, Johnny Ventura, aquí se le hizo un gran homenaje, en las Américas, con todas las personas, de Washington High, todo el mundo lo quería, todos los países, ahí había gente, en cantidad de grandes celebridades, lamentando mucho su muerte, pero con mucha música, mucha alegría, eso estaba increíble ahí, en otra índole, para informarle, que aquí le están dando ayuda, en California, a los desamparados, esos son los, gente que viven en la calle, bien, buen gesto, aquí también, lo que lo hacen, es que lo llevan a hoteles especiales, con horario, y retenciones, cargaros, porque tienen sus reglas, pero no, en su tren caliente, en California, lo que hicieron fue, que le hicieron villas, para desamparados, esas villas, son como casitas, donde caben dos camas, y ahí ellos duermen, tienen ducha, le dan sus tres comidas, tienen hasta, tienen hasta Londres, para lavar, y Belice, cuando comenzó, ese programa, ese proyecto, cuando comenzó, ese proyecto, ya comenzó, este, tuvo un, porque lo que fabricaban, la casita, y eso, y fueron recatando, todas esas personas, de la calle, eso, le dieron facilidades, para que ellos, no estén en la calle, así, con esta pandemia, tan fuerte, cuando comenzó, cuando comenzaron, con ese proyecto, no, eso ya tiene, como, tres o cuatro meses, que empezar, ok, muy bien, aquí en Nueva York, los hoteles, los hoteles, siempre han estado, para esa gente, de la calle, son desamparados, que no dependen, de nadie, ok, eso fue por motivo, por motivo, del tiempo, del mal tiempo, la pandemia, la cuestión, del calentamiento global, y todo lo que está pasando, no, eso fue por la pandemia, que están haciendo, estas villas, allá en California, muy bien, por motivo, de la pandemia, para evitar, más contagio, y que la gente, se muera más gente, a pesar de que, esas personas, tienen poco contacto, con la población, yo estoy en sintonía, ok, gracias Ibelice, siguen en sintonía, con la población, bien, bien, gracias Ibelice, felicidades, gracias Ibelice, por tu participación, como siempre, de nuestros oyentes, que nos siguen, desde Nueva York, Manhattan, Washington High, verdad, Washington High, Washington High, si, mira, mira lo que dice aquí, por un periódico, de por allá, que él manda, creo que le dice el colega, que la informaciones, Manuel Basura, la envía, a aquel lado, a los periódicos, de otro lado, aquí, los medios de este lado, no tienen esa información, no le llega, yo no lo he visto, tú la ves por otros medios, entonces, lo que dice, para entrar, aquí dice que el ayuntamiento, de Santo Domingo Este, elimina vertederos, improvisados, y ese parque, que acabo de llegar, era ahí, que llegó como el viernes, o el jueves, no sé, vino aquí, y queremos, arremozar, el parque de aquí, de Villafaro, y mire, vaya a su alrededor, para que usted vea, cuánta basura, para que usted vea, mirelo ahí, eso fue ahora reciente, esa imagen, que le presentó aquí, el colega, eso es reciente, y camine, para que usted vea, ese parque lleno de basura, y todo este alrededor, todo, esta calle de Mendoza, entera, y mire lo que manda, pero que pasa, que le manda eso, a esos medios, que él los tiene, porque no le dicen la verdad, porque va y le lleva una prebenda, y entonces, claro, tiene que pagarle, por esa información, que le está dando, porque eso es mentira, y para que le publiquen, Diario Libre, le publica eso, o tiene que pagarle, porque no es de gratis, porque es una mentira así, entonces no son responsables, publicando la gente, de Diario Libre, no es creíble ese medio, publicando mentiras, que vengan a caminar, por aquí, yo lo exhorto, y le hago un llamado, a la gente de Diario Libre, para que vengan a caminar, aquí al municipio, y que me llamen, que me busquen, a mí, Ocher G. Santana, 809, 627-3921, 829, 287-9597, llámenme, gente de Diario Libre, y otros medios, que publican, esta mentira, este engaño, de este charlatán, de Manuel Basura, la mojiganga, esta que tenemos aquí, de síndico, que me llamen, que lo voy a llevar a caminar, aquí, para que vean, el municipio, como está, repleto, que no cabe más de basura, y dicen, que está limpiando, y eliminando, vertedero, será frente a la casa, de uno de ustedes, que lo estén haciendo, vamos a caminar, en el municipio, para que ustedes vean, da bueno de mentira, ya, de este charlatán, incapaz, mira, vino aquí, con uno sinvergüenza, que lo voy a llamar así, lamento mucho, llamarlo así, a esta persona, que fueron, que me dijeron, eso me lo dijeron, dos personas, le voy a hablar claro, porque se lo dije, lo que ustedes me dicen, yo ya lo voy a decir, me lo dijo a un amigo, que yo estuve por ahí, por Cancino, me llamó y me dijo, pero yo no te vi a ti ahí, y el síndico Manuel, ¿lo quién? el síndico Manuel Jiménez, digo, eso es el síndico, te va de nombre, estuvo en el parque Villafaro, cerca de tu casa, cerca de donde tú vives, me dijo, ahí haciendo una actividad, en ese parque, digo, ¿cómo? yo no supe, digo, ah, porque está limpiando, entonces en todo, salió él directamente a limpiar, que hay mucha basura, y el sábado, eso fue el viernes, el sábado, me dijo otra persona, no, el sábado, no fue el viernes, fue el viernes, no, las dos fueron el mismo viernes, fue uno en la mañana, y otro en la tarde, que me dijo que estaban ahí, y vaya a ver ahora, mire lo que presentó el colega, y ustedes lo pueden caminar, y verlo, vean cómo está en la calle, que viene, porque se vendieron unos dirigentes, que fueron a hacer una protesta allí, ahí, hace unos días, reitero que nosotros, yo mismo fui a cubrirla, porque entendí, lo vi con propósito, exigiéndole, que renunciara, por incompetente, por incapaz, más sin embargo, me dicen que estuvieron aquí, en el parque de Villafaro, reunidos, y yo vi uno de ellos, yo vi uno de ellos, un momentito ahí, un momentito, ya concluyo, yo vi uno de ellos, de los que participaron, que me dijo que sí, que iba a pintar el parque, con un equipo, de la junta directiva de aquí, comunitaria, y moradores, no me habló nunca, de esta cuestión, de que iba a venir, el celatán, este, el impotente incapacidad, de Manuel Jiménez, y un enemigo de él, porque el protector, que eso me llamó, el colega Darío Montaño, también, y me dijo, pero ¿cómo es posible, que esta gente, están atacando por un lado, de que Manuel Jiménez, y usted dice, mi hermano, mi amigo y mi hermano, que amigo y hermano, de que se está atacando, a un enemigo, que usted, lo está atacando, por inoperante, por ineficiente, y algo más, tenemos una llamada en línea, adelante, buenos días, a quien está en línea, si, Darío Montaño, desde el ensayo, para allá, que bueno, buenos días, Darío Montaño, me gustaría, que en el próximo programa, que pongan sobre el tapete, un importante tema, y es el de, de los viejitos, y de las personas, con trastornos mentales, que deambulan las calles, para ver que podemos sacar, del gobierno del estado, que pueda garantizarle, a esos tipos de indigentes, una mejor vida social, y familiar, me gustaría, que ustedes investigaran, sobre eso, e incluso, yo estoy, eh, catando a, dos personas mayores, adultos mayores, transitando, uno en la Albert Thomas, y otro, en la Padre Castellano, son dos podioseros, y yo no voy a enviar, más luego, los dos, eh, breves videos, aproximadamente, como de 35 segundos, para que, para que, traten de llamar la atención, al gobierno, al gobierno, y al ayuntamiento, por la finalidad, de que se les dé, eh, una buena cobertura a estos indigentes en el sentido de mejorar tanto su economía y su salud. Y también para que puedan transitar libremente con más seguridad, porque las aceras no sirven para nada y los ayuntamientos no quieren hacer el trabajo que la comunidad está esperando hace más de 30 años, que debe hacer de las aceras y eliminar algunos negocios que obstruyen el paso a los transeúntes. Muchas gracias, estamos en sintonía. ¿Le contesto a tú o le contesto yo a Darío? No, no, no. Yo en el próximo programa voy a hablar de ese tema. En el próximo programa porque hay un proyecto que tiene a Darío Sabreo, que es la encargada de salud del Congreso. ¿Conciente? Y ella lo habló inclusive, tuvimos una reunión con la vicealcaldesa en Santo Domingo Este, Ángel Enrique, y se iban a empezar unos proyectos. No sé en qué ha parado eso, no me han vuelto a llamar, pero hay unos proyectos interesantes. Entonces en la próxima semana, perdón, el próximo programa voy a hablar de ese tema, de ese tema porque hay un tema también que está en el nordeste, en el norte, Sibao, hay un problema de energía eléctrica en este fin de semana muy fuerte. Apagones en todos los circuitos, incluyendo exactamente lo de veinticuatro horas. Que ya no son veinticuatro. No, no, y entonces un directivo del norte nos va a explicar la situación. Un directivo del norte, él mismo nos va a explicar la situación. Así que, señor director, yo no voy a hablar mucho, sencillamente cuando usted quiera pongalas el video. Muchas quejas, Apagones, ¿qué tuve que explicar? Miren, desde ayer a las siete y treinta y cinco de la mañana, la empresa de transmisión dominicana este ha estado trabajando la interconexión de la subestación Bonao 3 y tuvo que salir la línea Julio Sauri, el naranjo, que es de trescientos cuarenta y cinco KB. Esto, esta salida, no ha generado que la línea ciento treinta y ocho KB Bonao-Caravacoa haya estado en sobrecargue. Y en los actuales momentos, nosotros tenemos treinta y nueve circuitos fuera y doscientos sesenta y siete mil usuarios que están acostumbrados a recibir energía veinticuatro horas a la llegada del cambio, porque la visión del excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Sabinader, es que todos los dominicanos reciban energía veinticuatro horas. Este descargo o este apagón es para bien, es para bien, porque ahora entrará en las próximas horas una nueva subestación en Bonao que ayudará a que la fluctuación del voltaje en Bonao, Maimón, Piedra Blanca, una parte del del silado central y todo lo que tiene que ver aquí en el norte, los fluctuaciones del voltaje sean cosas del pasado. Nosotros le pedimos a la población que no entienda, señores, nosotros tenemos once meses en la dirección del estado y esto no había ocurrido. Hay generación suficiente, no se le debe un centavo a las generadoras, o sea, que no hay ningún tipo de problema. El inconveniente que hemos tenido es positivo, porque se está trabajando la interconexión de una nueva subestación, que es la subestación Bonao 3, que hablando temprano con el ingeniero Martín Robles, nos decía a nosotros que con Dios delante, si el tiempo nos sigue ayudando y no llueve, hoy, ya a las cuatro de la tarde, tendremos restablecido toda la energía en las catorce provincias del Cibao. Es bueno que ustedes sepan que las interrupciones no solamente son, es aquí en Santiago, por igual tenemos interrupciones en Cotuí, en La Vega, en Bonao, en la línea noroeste, en Puerto Plata, y en todo lo que tiene que ver con el nordeste del país. Pero con Dios delante, esta tarde, tendremos energía ya restablecida. Bueno, señores, ya ustedes vieron, ya ustedes vieron, eh, qué está pasando con la parte del nordeste, qué pasó en la parte del nordeste, porque esto fue en la semana pasada realmente, eh, que pasó esta situación jueves, por ahí, que estaban así, sacaron los circuitos, para saber, eh, hacer el trabajo de interconexión, de, para mejorar, eh, las fluctuaciones. El servicio, el servicio. El servicio completo de voltaje y todo esto. Sí. Y entró una nueva planta en, en el nordeste, pero habían pagones insostenibles. Decían, oye, pero ¿y qué es lo que pasa? Si era 24 horas. Estamos hablando del nordeste. Santo Domingo Oeste, hay otra cuestión, que es, eh, o el fraude electoral que ha detectado, eh, Andrés Astacio, el amigo Andrés Astacio, ha detectado un fraude electoral de más de 30 mil millones de pesos. Pero ya no era uno que estaba aspirando aquí, un par de... Sucede, no, 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 ah, no, 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 este es Andrés Astacio. Es decir, sucede... ¿Cómo se llama? Es lo que estaba aspirando así. Dio, 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 Dio. Dio Astacio, otra cosa, Andrés, otra. Ah, ok. Eh, sucede y viene, y viene a ser el caso de que el de este estaba administrado por personas... Que no estaban administrados. Inicumplolosa. Entonces, ¿qué pasó con el de este? Bueno, que ellos solicitaron, por encima de su presupuesto, solicitaron un, un adendum de 30 mil millones de pesos. Uepa. Pero no obstante eso, no obstante eso, y por encima de eso, tuvieron un déficit de 30 mil millones de pesos más. ¿Cómo? Opa, y entonces, ¿qué estaban haciendo esa gente? No era administrando. Entonces, ¿dónde está eso cuarto? Y esto es lo que está diciendo Andrés Astacio. Pero ya no estaba, mira, Germán, y ya nada. Y esto fue lo que denunció Andrés Astacio. No. Que el PLD dice que, que es politiquería, que es para meter gente presa, que están ahí, que tú, que los otros. No. Por eso es que Danilo no sale a ningún lado. Es decir, por eso, por este tipo de denuncias. Danilo fue a darle pésame a Johnny Ventura. No tiene que obligado. No fue. ¿Fue o no fue? Yo creo que fue. Yo creo que fue. Entonces, eso es lo que está denunciando Andrés Astacio. Y, y esto es muy, muy penoso, muy penoso, porque, porque es un robo al Estado. Un robo agravado al Estado dominicano. Lo que hicieron esta gente. Un fraude totalmente. Y la fiscalía, vamos a hablar de la fiscalía. La fiscalía. La fiscalía. Mira Germán. Muy bien, gracias. Jenny Berenice, Camacho. ¿Qué está pasando? Bueno, ellos están trabajando. Ellos están trabajando. Hay que dejarlo que trabajen. Pero eso hace mucho que denunciaron ese fraude de esos 30 mil y pico de millones. Mira, cambiando un poquito de tema, porque ya no hemos pasado de la hora, como siempre. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo va a ser? Mira, hoy, Charlie, amigo, está el bien. Están creando una nueva provincia. O están por crear una nueva provincia. La provincia Ramón Matías Mellas. Muy interesante esa creación de la nueva provincia Ramón Matías Mellas, que va a traer consigo una división. ¿Qué sucede? No es justo que Herrera sea parte de la misma provincia de Santo Domingo Este. No, Herrera está afuera. No, Herrera está en la provincia de Santo Domingo. No, no, no. Sí, 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 sí. Ah, que lo quieren poner ahora. No, 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 no. Herrera es de la provincia de Santo Domingo. Ah, le pertenece a Herrera. De la provincia de Santo Domingo. Espérate, espérate, espérate. Se hizo la división en aquel entonces, ¿verdad? Sí. Quedó incluida. Herrera está en la provincia de Santo Domingo. Pero Pedro van, Pedro Brán, que está más para allá de Herrera, ¿eh? Más para allá. No, porque están diferentes, espérate, espérate. No, no. Pedro Brán, que está más para allá de Herrera. Es que Herrera pertenece al distrito. No, a la provincia de Santo Domingo. Pero la pusieron que ahora o cuando crearon la división. ¿Eh? No, no, no. Hay una parte de Herrera. Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Oeste. Ah, bueno, una parte de Herrera. No, Santo Domingo Oeste pertenece a la provincia de Santo Domingo. Está bien. Pedro Brán pertenece a la provincia de Santo Domingo. Pero Boca Chica y Pedro Brán pertenecen a la misma provincia. Pero entonces Mano Guayabo pertenece porque está ahí. Pertenece a la provincia de Santo Domingo Mano Guayabo. Pero que está del otro lado extremo, o sea, está en la línea del distrito. Pero pertenece, pertenece a la provincia de Santo Domingo. Entonces, esto es. Hubo una división en la Luperón, entonces hubo una división de ahí para acá. Sí, claro. De ahí para allá. De ahí para allá, provincia de Santo Domingo, entonces de la Luperón para el distrito. Y después del puente de Duarte para acá, provincia de Santo Domingo. Entonces, fue una loquera que se hizo. Quien la ejecutó fue Tonti y quiere, parece, resarcir. Y quiere aparentemente resarcir su error. Pero Tonti Rutiner está como diputado de Santo Domingo Norte, ¿verdad? O no, Oeste. Oeste, de la división que pertenece a Herrera. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Herrera está, lo que es Herrera, está en Santo Domingo Oeste, sí, me parece que sí. Oeste, sí, claro. Ah, bueno, sí, sí, que la Luperón es que divide a Cristo. Ok, ok. El sábado, mientras Manuel estaba aquí, nosotros nos encontrábamos allá haciendo unos trabajos. Pero, ¿qué pasa? La provincia, ayer, ayer, creo que ayer o el sábado, no tengo la información exacta. Sí, tengo el video. Ayer hubo una reunión, que ustedes van a ver aquí las imágenes, dentro de poco. Ayer hubo una reunión con varios diputados. ¿Qué será? Miren las imágenes ahí. Ahí está un diputado de Santo Domingo Oeste. Ese es el hijo de Roja Tabal. Sí, ese es el hijo de Roja Tabal. Estaba Gilberto Balbuena y habían más diputados de otra parte de la provincia. Espérate, ese Gilberto Balbuena no fue uno que se mencionó, que quería cogerse los trabajos, que se está cogiendo los trabajos de los dirigentes comunitarios de la parte oriental. Exactamente, exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa? No, pero yo no voy a entrar en ese tema ahora. No, no, pero para recordar es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? La provincia Ramón Matías Mella va a comprender Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Gran y otros municipios que Colinda. Esa es la provincia de Ramón Matías Mella. Ahora, la provincia de Santo Domingo va a ser Santo Domingo Oeste, Guerra, Boca Chica. Imagino yo que van a elevar a varios municipios aquí en Santo Domingo Oeste. Y ahora quiero entrar con este tema. Santo Domingo Oeste, tú sabes que la provincia de Santo Domingo tiene cuatro millones de habitantes aproximadamente. Tres millones y pico. Pero la provincia, pero Santo Domingo Oeste nada más, Santo Domingo Oeste, tiene un millón y pico de habitantes. Que le favorecía a una senadora que fue ahí muy bueno, le fue muy bien. Sí. A una tal Cristina Lizardo. Un millón y pico de habitantes. Pero me imagino yo que Santo Domingo Oeste se van a dividir en tres municipios. En cada cinco municipios uno. Por ejemplo, en la cinco municipios número uno de Santo Domingo Oeste, tiene más de cuatrocientos mil habitantes. En la cinco municipios número tres, aproximadamente tiene cuatrocientos mil habitantes. Pero en la cinco municipios número dos, tiene alrededor de trescientos y pico de miles de habitantes. Entonces, son, cada día va creciendo la población de Santo Domingo Oeste. Pero también pueden elevar distritos municipales y pueden crear otro municipio más. Por ejemplo, ya en San Luis. San Luis, no, en San Isidro. San Isidro debería ser un municipio. Sí, pero le queda mucho para San Luis. Para San Isidro. No, no, para San Luis, que también cubre esa parte. Hasta el cruce de guerra. No, porque si hacen un municipio, si hacen un municipio en la cinco municipios número tres, obviamente deben incluir a San Luis, porque está muy cercano. No, no, pero lo que te digo, San Luis es un municipio, ¿verdad? Porque tiene una junta municipal. El municipio... No, no, tiene una junta municipal. Exactamente. Lo que tienen que elevarlo a municipio. Ajá. Entonces, con la elevación del municipio, San Isidro quedaría entonces elevado a distrito municipal, que no lo es. Pero que está incluido en San Luis. San Luis tiene que ver con eso. Está incluido en ese distrito municipal de San Luis. Incluye a San Isidro. O sea, entiendo que debe de haber una división. Porque yo, eso es muy poco. Esa junta municipal que está allí, llámese el ayuntamiento de San Luis, que tiene que ver con todo eso. Es demasiado. Porque el presupuesto que tiene no le da para... Pero es lo que te estoy diciendo. Es decir, es decir, ya el distrito municipal, por ejemplo, deberá ser San Isidro un distrito municipal. Claro. Y San Luis pasar a ser con Mendoza, Los Frailes y toda esa zona. Un municipio, un municipio que lo estaban peleando hace mucho. No, Mendoza no. Mendoza sí. Pero hasta por hablando de la carretera media, Mendoza está en lo que es la carretera media de este lado. O sea, de aquel lado le va a hacer mucho para Mendoza. Es que ahora mismo es mucho. Es mucho. Porque estamos hablando de crear tres municipios en Santo Domingo Este. Tres municipios. En cada circunstancia un municipio. Debería de haber esa división así. Y yo te aseguro a ti que... Hay que discutir, ¿eh? Que el problema, el problema de los servicios mejoraría. Sí, también. Ahora, la disminución de los recursos también sería un factor. Pero habría más mano de obra y habría más presupuesto dividido. Pero aquí, ¿qué es? ¿Tú no tienes una amiga? Este, este charlatán del tema no es basura. ¿Qué es? ¿Qué es lo que... Dije que dividió. Pero no, pero espérate. Es decir, porque la mini alcaldía es otra cosa. Eso te iba a hablar, porque... Él no sabe, él no ha trabajado con la mini alcaldía. Pero la creó. O la puso en función, mejor dicho. No la ha puesto en función. Manuel no la ha creado y mucho menos la ha puesto en función. ¿Cómo que no se juramentó a varios de ellos? No, no, no. No la ha puesto en función porque yo no veo a mini alcaldía en la calle. Es decir, yo no veo. Tú no lo ves, pero sí están funcionando. Y deben de estar cobrando. Vamos a investigar esto. Puede ser de que estén cobrando, pero no así funcionando. Pero ahora, ahora, no quiero entrar en el tema de Manuel, porque esparentemente usted tiene algo contra Manuel. No, 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 no. En los personajes no tengo nada con él. Yo lo que... Estamos hablando institucional. Sí, pero yo lo que... De servicio. Sí, pero... ¿Qué, Manuel? ¿Qué, Manuel? No, 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 no me divertúa el tema, porque yo... No, 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 es parte de esto de lo que estamos hablando. Yo estoy hablando... Estamos hablando de la división y viene al tema cuestión también de que hubo una división. Sí, pero una... De parte del ayuntamiento este que tenemos aquí. Sí, sí, pero es un proyecto de tontis rutinero. Pero espérate, espérate, espérate. Hay que tomar en cuenta, aunque tú lo quieras dejar fuera, esa división, de Mini Alcaldía, que se creó en ese ayuntamiento, favoreciendo al síndico, vamos a decir así. Mira, 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 es un proyecto de José Francisco Peñagó. Ok. La Mini Alcaldía. Pero que no quiero entrar en este tema, porque es un tema muy largo. No, pero espérate, yo también, es muy largo, pero quiero también que no se deje de tocar, porque recuérdate que eso tiene que ver, porque si estamos hablando de división del municipio, ya que usted comenzó a dividir y a sacar Mini Alcaldía, pues, pero es un proyecto y eso tiene que tener un presupuesto. Sí, sí, pero vamos a... Eso debe tener un presupuesto. Escúchame, escúchame. Ahora, para concluir, no le están pagando. Espérate, pero es que yo no sé... Es que... Solo una pregunta. Es que tú me has sacado del tema que yo traje. No, no, está en el mismo tema que estamos, en el mismo carril. Yo no sé si le están pagando o no, pero no he visto que estén ejecutando. Yo no conozco a los Mini Alcaldes. No lo conozco. Pero escuchaste de que se iba a hacer eso, que se hizo eso, ¿verdad? Pero es que eso es un proyecto antiguo. Ese proyecto, el primero que lo presentó fue Peña Gómez. Después lo cogió en la campaña pasada, en el 2016. Lo cogió Domingo Batista y ahora lo ha asumido Manuel Jiménez. Y nada más se habló, pero no lo puso en ejecución. Pero no la... La pregunta, mija. No sé, no sé. Hay que investigar. Ahora, ahora, ahora. Lo que yo veo que está en ejecución, que me parece agradable, es la división de la provincia de Santo Domingo y la división, obviamente, que si dividen a la provincia de Santo Domingo, van a crear más municipios, van a haber más diputados, van a haber más senador, porque van a haber un senador en la provincia de Ramón Matías Mella y un senador en la provincia de Santo Domingo. Y ya, y lo que se vilumbra es que Santo Domingo está buscando el coro necesario para que sea aprobado este proyecto. Santo Domingo es muy bueno, ¿eh? Y siempre plantea algo factible y algo que es muy beneficioso, déjeme decirle. Entonces ya no serían 32 provincias, serían 33. Se pongan 40, pero que funcionen. Y lo más interesante de todo esto es que con esa creación de la provincia, ¿verdad? Lo que a mí más me ha gustado es que a muchos no les gusta la descentralización del poder, ¿eh? No les gusta. Pero yo lo creo más razonable que a tener el problema que tenemos con relación a la basura, a la basura que nos está arropando y muchos males más. Yo no le he hecho la culpa total. Aquí está un pueblo que le falta educación total. ¿Por qué? Educación, educación, no, la alcaldía, obviamente. Aquí hay un pueblo que le hace falta lo que es, perdón, un pueblo no, La alcaldía le hace falta también comunicación, pero sobre todo le hace falta... ¿Y de quién es culpa eso? Le hace falta hombres y mujeres de bien que quieran ayudar el municipio. El municipio somos todos. El municipio no es Manuel. No es un grupito de 33 directores o 21 directores o 23 directores y 33 regidores. No es un grupito. Yo siempre he dicho que los regidores no conocen sus funciones en la sala capitular. No, por eso no son nada, por eso no trabajan, no están funcionando. Que muchos de ellos ni van a las comunidades. No, pues sí. No, muchos de ellos no van ni a las comunidades. Muchos de ellos. Es visto que se han activado algunos, que se han activado, pero hay otros que no asisten a las comunidades. Es que no han sacado lo que invirtieron. Pero el tiempo dirá lo que va a pasar. El tiempo dirá lo que va a pasar. Lastimosamente, vamos a esperar a ver qué continúa. Bueno, tenía otra noticia más de una persona... Dale, dale, lo que basura. No, no, no. De una persona que falleció en un campo de Atonuevo. Dos motoristas chocaron, tenía las imágenes, pero las vamos a dejar para... Las vamos a dejar porque son imágenes crudas y no me gusta pasarla tampoco. Para la próxima. Miren, llegamos a la parte final, Ocha. Ya llegamos a la parte final, ya vamos a cerrar. Atención, la gente, que los municipios, cuando andan los regidores buscando los votos, miren bien a quién ustedes van a dar el voto, que hoy no están funcionando, hoy no se ven esos regidores. Quizá uno o dos funcionan, pero de los treinta y cuantos, ¿cuántos hay regidores? Treinta y tres regidores. Tres, quizá usted puede ver ahí. Tres, quizá usted puede ver. Treinta y tres, tres. Quizás, tres. Digo yo, de los treinta y tres, tres quizá usted puede ver. Tres, treinta y tres. Para que sepa, así es que está la cosa. Tres. Sí, entonces, menos. Yo creo que es menos. Bueno, vamos a ponerle dos. Yo voy a defender uno, que lo veo que se mueve. Le voy a mencionar nombres para que no haya... riña, picardía y cositas, ¿sabes cómo es? Y Roncha, y Carita, y Benvita, y eso. Yo conozco uno que funciona. Después no conozco más nadie de los regidores que funciona. Ahora bien, atención, munícipe. Munícipe es atención. Miren bien a quién ustedes van a elegir. No se lleven de la botellita de Romo, de los dos pesos. No. Exíjanle. Con fuerza. Y que mire, usted viene a buscar votos por aquí, usted anda por aquí. Bueno, comprometase. Pónganlos hasta a firmar un acuerdo. Y tírense fotos y le graben todo. Así que hay que hacer la política ahora, porque fíjese lo que está pasando, que denuncia aquí el colega. No hay nada. No aparece. Miren los diputados en lo que están. Miren un tal Balbuena por ahí que nadie lo conocía. Gestionó y pagó y gestionó y hizo lío hasta que logró la posición. Hoy está haciendo lo que le da la gana y no haciendo nada a favor del municipio, ni de su circuncrición que le conviene, que le concierne porque él compró esa posición. Entonces, el político que está comprando posición no se debe apoyar. Que se la busque a él como pueda por ahí, pero no se debe apoyar. Pues por eso que ustedes lo ven que hoy no visitan la comunidad, ni sus sectores, ninguno. Llámese reidores, ni síndicos, ni diputados, ni senadores. Porque aquí no tenemos senador. Aquí tuvimos una persona ahí, una tal Cristina Lizaldo, que nada más cenaba para ella. Por eso es que es bueno. Nada más cenaba ella. Por eso es que es bueno la división de la provincia. Y yo aplavo esa posición. Me voy a reunir con Tonti Rutinel, que es mi amigo, una persona muy conocida. Por eso es que es bueno la división de la provincia. Y no solamente eso. Tú dices que te vas a reunir con él. Yo... Por lo menos uno de los propulsores de eso, yo lo conozco. Yo a mí me gustaría que Tonti explicara a la cámara en qué significa el proyecto y cómo está estipulado el proyecto. Vamos a traerlo aquí. Porque a mí me gusta el proyecto. Van a tener ustedes esa provincia. Aquí vamos a traer a Tonti Rutinel, para que ustedes vean cómo es lo que usamos la cosa. A mí me gusta el proyecto. Y el canal está a disposición para buenos proyectos, no para malos. No. Bueno, señores, llegamos a la parte final de este programa Revista Oriental. Se quedaron muchas noticias. Se quedó la noticia del proconsumidor, que apresó a uno colmado, a algunas personas que estaban vendiendo con precios elevados. Se quedó la noticia del exfiscal haitiano, ahí que se suicidó y está investigando la muerte en República Dominicana, porque estaba viviendo aquí. Aparentemente va a aspirar la primera, bueno, la ex primera dama de Haití, la viuda de Moïse, en Haití, si aparentemente va a aspirar, muchas noticias se quedaron. El calentamiento global sigue caliente, fuego en Europa, calor en Estados Unidos, frío en otra parte de Estados Unidos, en Canadá caliente totalmente, la gente muriéndose. En Cuba sigue la resistencia, y no salen las informaciones, sigue la resistencia entre los cubanos que quieren libertad y entre los cubanos que quieren quedarse en la ñoña, y México mandándole ayuda a Cuba también, porque la gente está pasando hambre. Bueno, señores. Mira, mira, brevemente, yo estoy mirando aquí, aquí en una noticia que dice que Telesur, TelesurTV.net dice aquí, en vivo, bueno, están ellos también en vivo, pero aquí ponen una noticia ahí, eso que dice que dominicanos realizan caravanas en solidaridad con Haití. ¿Y qué dominicanos son eso? ¿Cuáles son esos dominicanos? ¿Dominico Haitiano? No sé. Porque qué dominicanos, ¿dónde están? Eso tiene que ser. ¿Dominico Haitiano? Nos vemos. Nos vamos a tratar más luego, porque ya el tiempo no... Nos vemos. Pasen buenas, y nos vemos el próximo miércoles. Ok. Interrumpimos la programación para dar esta primavera. Wintelcom acaba de anunciar Wintveo, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Wintveo. Wintveo, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en Wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete al canal! Si necesitas comprar o reparar celulares, tablets, laptops o PC, Tecnocenter es tu mejor opción. Ubicada en la carretera de Mendoza, número 134, casi al frente del destacamento de Villafaro, con el teléfono 809-305-9514. Tecnocenter es tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal!